Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja, y le empiezo a guagualear Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de Carida No tiene tiempo, ya no va más, reza que reza porque será Hay sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista Y me llevé pa'l infierno, con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de Carida No tiene tiempo, no tiene tiempo, ya no va más Reza que reza porque será Hay sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la.